Hey que onda youtube, ahora les traigo un video que la verdad estoy muy emocionado de traerselos Que es, porque ya tengo una pagina de internet que no esta muy grande, no esta muy exagerada, no esta muy nada Esta sencilla y todo, y pues para mi tiene lo necesario para ahorita Luego ya voy a expandir y hacer una pagina ya pues, puede ser mas profesional O no se, que tenga mas cosas, pero para ahorita yo creo que esto va a ser suficiente En fin, dejo aqui todo para poderles enseñar cual es la pagina Y pues aqui como pueden ver se llama autocomunidad Por que? Porque pues practicamente mis videos se tratan sobre autos y pues yo quiero formar una comunidad Y pues esta es una autocomunidad y es algo facil de aprenderse y todo esto Y pues es autocomunidad.com como ven aqui arriba En fin, aqui como pueden ver esta autocomunidad, youtube.com, aqui esta mi youtube al lado, aqui esta mi facebook Por cualquier cosa y pues soy de Tijuana, Baja California, México Y pues bajamos aqui y aqui esta home, pues para que te vayas aqui al menú principal A autocomunidad que aqui, bueno les explico mas en detalle Pero aqui dice autocomunidad, mis instalaciones, sobre mi, patrocinadores y contacto Ah y aqui esta mi logo que es el de Carlos TJ664 Y aqui abajo como pueden ver aqui formamos una comunidad donde podrás aprender sobre sonidos de auto Y aqui estan otros enlaces donde te puedes ir como dice aqui mis instalaciones Ah sobre mi y autocomunidad y aqui estan otros links O otros enlaces que te puedes ir a esta seccion de la pagina Pero vamos a ir de orden, en orden mas bien a los que estan aqui arriba Te metes aqui a autocomunidad, lo voy a decir otra vez para que se lo aprendan Te metes aqui, te va a un tipo lugar donde puedes dejar comentarios Ah, prácticamente aqui lo escribí todo Pueden ver ahora mismo lo escribí, agosto 21 del 2013 Ah, esta seccion esta dedicada a ustedes Cualquier duda que tengan dejen un comentario aqui abajo Esto os permite que otros miembros de esta comunidad y yo mismo O yo mismo mas bien contestes tus dudas Por si quieres contactar, pero si quieres contactarme directamente Mándame un mensaje a la seccion de contacto que esta aqui arriba Que ya llegaremos a esa seccion Y aqui abajo pues nomas le pones comments o compartir likes, lo que tu quieras Pones comentar, tabulera para hacer otra pagina Y aqui puedes dejar un comentario con facebook, twitter o cualquier cosa que tengas O pues nomas escoges un nombre que tu quieras Dejas un email, un password o lo que sea O pones que eres nomas un invitado Y dejas tu comentario Ya que dejes tu comentario, otras personas van a poder contestar tu comentario O yo mismo como dije Porque la seccion de mi pagina donde tengo Que me puedes mandar mensaje la voy a quitar Para que ya te metas a esta pagina Ah, directamente Ya no tengas que seguirte a facebook Facebook nomas va a ser como para poner videos Fotos nuevas, mías o lo que sea O nomas para hablar con ustedes Por comentarios que yo ponga O nomas para actualizarlos Porque en esta pagina no va a actualizarlos Nada, nomas como para ustedes y todo ese pedo Y como dije aquí vas a poder dejar tu comentario Para que otras personas o yo mismo les conteste Ah, lo que ustedes quieran Y pues bueno, Simón Eso es todo Eso es todo Ah, y en la parte de aquí abajo Aquí está mi pagina de facebook Mi twitter y mi instagram Por si me quieren seguir en cualquiera de esas paginas Ah, subimos aquí Están mis instalaciones Las instalaciones que yo he hecho Es como lo mas reciente que tengo ahorita Ah, y pues aquí está todo esto La pagina En forma del primer sistema que tuve El que tengo ahorita Ah, y aquí está lo que Lo que consiste en mi primer sistema Mi sonido actual Y lo que le quiero poner Lo que está aquí por instalar Y eso ya lo pueden leer ustedes en su propio tiempo Ah, de aquí al lado está sobre mí Ah, pequeños detalles sobre mí En esta página Patrocinadores Este espacio está dedicado para esas compañías Que me han apoyado Y todo eso Como dice aquí arriba Shock Industries NVX Audio Parts Express Parasonic Y me faltan unos que otros Como dije esta página está terminada Ah, me faltan unos que otros Pero como dije ya que era Pues sacar esta página O anunciarles a ustedes Que ya está lista Y aquí está la sección de contacto Que les dije que si no quieren hablar O poner su comentario En la sección esa En la Autocomunidad Se puede venir aquí a contacto Hay que tener una foto aquí de Tijuana Porque soy de Tijuana Esta foto ya la tomé en un juego De los Cholos Cuincles No sé, que el equipo de Tijuana De fútbol En fin Contácteme aquí Y todo eso Entonces aquí abajo Otra vez está aquí mi YouTube Aquí mi Facebook Mi email Que puede mandar un email directo O nomás lo puedes escribir aquí Y se me manda a este email Que está aquí Que es carlos Arroba Autocomunidad Autocomunidad.com Y ya pones tu nombre Tu apellido Tu email Y el mensaje De cualquier duda que tengas Y ya me va a llegar a mi directamente Antes que preocupar de nada Y pues bueno Aquí está nomás la página Como dije Muy sencilla Nada especial Pero ya tiene un espacio Donde van a poder ustedes Hablar entre ustedes No tienen que esperar Que yo les conteste Porque hace tardo Casi hasta un día Por tantos comentarios Que me dejan Y no puedo estar aquí Todo el día contestándoles Nomás Y pues Es todo lo que les tienen que decir Como dije Métense a esta página Rólenla Porque ya es algo diferente Nunca he visto una No sé Como una tipo Comunidad De sonidos de carro Online Que sea en español En inglés He visto varias Pero en fin Yo creo que luego Esto se convirtiera Como en un foro Y ya Como más diferente Más diferente No sé si se diga así Pero algo diferente Esto como dije Es algo sencillo Para ir empezando Pero bueno Ya no quiero hacerse las largas Todo lo que las Quería compartir Como dije Estoy muy contento Estoy muy feliz Porque ya tengo Una página de internet Y pues bueno Pues ahora si Nos vemos en el próximo video Peace Peace